Bueno Gustavo, una nueva chance de ser titular, la segunda, ¿cómo la tomás? Bien, bien, sí, sí, por cierto toca de vuelta ser titular, las condiciones por las que toca no son las mejores, lástima lo sucedió con las rodillas de Javi, pero bueno, con todas las ganas para sacar esto de adelante. Y ese por ahí es el objetivo hoy en día, más allá por ahí de que no se puede pensar tanto bien el ascenso, pero sí en sacar estas situaciones, ¿eso es lo que hablan entre ustedes? Sí, sí, no se está en condiciones de hablar de un ascenso, pero sí en sacar esto de adelante y empezar a sumar. Bueno, la gente pidió mucho ahora por ahí por la lesión de Velázquez, que en vez de que se traiga un 9, que los mejores refuerzos podían ser los chicos del club, como vos, como Tommy, el apoyo de la gente está, no sé si vos lo sentís. La verdad que sí, muy contento por el apoyo de la gente. Tanto Tommy como yo tenemos la chance ahora, así que esperamos los dos. Llevo muy bien con él y hablamos de esto y esperamos los dos, trato de hacer el mejor papel. Bueno, y cuando vas para tu casa y la gente en el barrio, ¿qué te dice? La verdad que los vecinos muy fioles, muy fioles, mucho apoyo. Y en la familia, por ahí que también te tratan de dar tranquilidad, están ansiosos como vos. Sí, sí, la familia por suerte es muy unida, pero estamos todos manteniendo la calma. ¿El sueño es el gol del 1 a 0 ahí sobre el final del partido o por ahí un resultado más tranquilo? Es el sueño, empujarla ahí como sea, en el último minuto, 1 a 0. ¿Notás muchas diferencias por ahí entre jugar en la local, como por ahí te tocó algunos partidos, y jugar ahora cuando te tocó también en la primera? Sí, sí, hay otro ritmo, se juega mucho más rápido, más intenso, sí, hay una diferencia. ¿Y te sentiste en condiciones por ahí donde te tocó jugar y ahora en las prácticas para estar en el primer equipo? Sí, sí, la verdad que me sentí muy bien, me sentí bien. Sí, recordando el partido pasado, jugué un poquito en contra del A-O, los nervios y esas cosas, jugué un poquito en contra para que me caiga un poco físicamente, pero al margen de eso me siento muy bien. O sea que por ahí de la primera experiencia se aprende para esta segunda, para poder bajar los nervios, te sentimos mucho mejor ahora para esta oportunidad. Sí, sí, exactamente, así como decís vos, como que se rompe el hielo y cada vez uno se siente mejor. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No.